Sin más, todos tendremos el micrófono apagado, lo tendrás abierto tú y yo y lo pondremos a grabar. Eso sí, tu presentación, tu conferencia la grabaremos. Me parece que ya Miquel le ha dado a grabar y ya está empezando a grabar la conferencia. Y lo demás no te preocupes de nada, ya estás aquí, bienvenido, encantado de verte. Ya vamos entrando poco a poco. Lo que pasa es que hay algunas personas que son las que ves en negro y que no tienen puesto el nombre, que seguramente es la primera vez que entran. Y bueno, si me oyen, lo primero esas personas que están en negro con el micrófono y la cámara apagada, que sepan que sería ideal, no sabemos si nos escuchan o no, sería ideal si pueden poner el micrófono. Lo primero de todo, quitar el micrófono. Por si acaso no nos escuchan, valdría un poco para todos, por si no me escuchan bien, en la parte inferior de la pantalla, si están en un ordenador, en la parte inferior de la pantalla, en el centro, si ponen el cursor en el centro de la pantalla, pero en la parte de abajo, verán que hay tres iconos. Un teléfono rojo, un altavoz y una cámara. El altavoz lo verán como en oscuro, con una raya, si lo tienen apagado y si no, verán el fondo blanco. Lo mismo con la cámara. Si lo ven con el fondo oscuro y unas rayas que está apagado y si lo ven con el fondo blanco es que está encendido. Sería deseable el que encendiera en estos momentos el micrófono y la cámara a aquellos que no lo hayan hecho ya. Y luego, otra parte que es interesante para el coloquio. En la parte inferior derecha, el último de los iconos, son tres puntos. En la parte inferior derecha de la pantalla hay tres puntos. Haciendo un clic en los tres puntos, el primero de todo lo que pone, pone me, M-E, salvo que ya haya puesto el nombre, lógicamente. Si pone me, es hacer clic y ahí tiene la posibilidad de escribir el nombre cada uno. Eso nos va a facilitar mucho dirigirnos a la hora de las preguntas y del coloquio. Simplemente es poner el nombre, si quieren el apellido y si no, no, y darle a aceptar el nombre y aceptar. Ese sería un poco el este. Y luego, otra cosa que no hemos comentado hasta ahora, aunque muchos ya lo conocen, en la parte inferior izquierda hay también tres iconos. El importante, uno es el chat y el otro es una mano, que la utilizamos para el turno de preguntas. Cuando le queramos preguntar a Mariano alguna cosa, cuando termine la conferencia, pues le levantaremos, le daremos ese clic y así sabremos que quiere preguntar algo. ¿Vale? Vamos bien hasta aquí. Hay alguien que me haya estado escuchando y que no haya entendido bien las instrucciones o las recomendaciones. Buenos días, soy José María. A mí me da error al acceder a tu cámara. ¿Qué debo hacer? Pues si da error al acceder a la cámara, igual, Miquel, tú igual le puedes dar alguna recomendación de cómo... ¿Tienes el micrófono apagado, Miquel? Sí, sí, ahora está. Me dice, no se encontró la cámara. Igual, vamos, ¿con qué es? ¿Con un móvil o con qué es? Es el PC, el ordenador. Y el PC es un portátil que tiene cámara, claro está. ¿Que tiene cámara? O no tiene, si es un PC sin cámara, pues no... Probablemente también le puede pasar que tenga alguna cosa desactualizados o que el antivirus le esté bloqueando. Esto va a ser difícil que lo arreglamos ahora en dos minutos antes de empezar la sesión. O sea que igual lo que tiene que hacer es o hacerla desde el móvil si puede o lo que sea. ¿Vale? Si tú nos ves, tampoco es tan determinante. El PC no tiene cámara. Claro, entonces no puedes, no te podemos ver. Claro, no nos verás, pero no te podremos ver. Eso se puede solventar. Yo les veo a ustedes, pero no... Yo sí que veo a ustedes, pero a mí claro me podrán ver. Claro, claro. Mi PC no tiene cámara. Claro. Vale, vale, bueno. No importa, pero va a poder seguir la conferencia perfectamente. O sea que sin problema. Entonces, quito este mensaje, doy a aceptar como que no encontró cámara y ya está. Eso es, y ya está, seguro. Sí, sí. Ya está. ¿Has puesto ya el nombre y todo? Perfecto, perfecto. Perfecto. Todavía hay unas pocas personas que no han puesto el nombre o no han, o no, o no, seguramente que no han sabido ponerlo. Sería fantástico que intentaran poner el nombre para intentar. Bueno, vuelvo para esas personas que se han incorporado a última hora. En la parte inferior, en el centro, en la parte inferior de la pantalla del ordenador, si están en el ordenador, con el cursor, verán que al pasar por la parte inferior aparecen tres iconos. Un teléfono rojos, un teléfono rojos, un teléfono rojos, un teléfono rojo para cortar la conversación, un micrófono y una cámara. Casi todos los que están en negro, que acaban de entrar, tienen apagado el micrófono y la cámara. Estarán viendo el micrófono y la cámara con el fondo gris y una raya cruzándolo. Ahora, por ejemplo, uno ya lo ha abierto, otro también. El micrófono, ¿no? Sí, eso. Es darle simplemente donde pone y verán que ya le aparece en blanco, el fondo en blanco. En vez de ser un fondo gris con una raya, aparece un fondo blanco. ¿Estás cayendo? Sí, sí, sí. Vale. No tengo cámara. Vale, no importa, no importa, no importa. Con tal de que nos pueda ver, no importa. Para nosotros, lo que sí que es bueno que todos en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador busquen los tres puntitos, aquellos que no lo hayan hecho ya, hay tres puntos y dándole un clic a esos tres puntos, el primero de todo, arriba del todo pone mi, M, E. Ahí, por favor, si le dan un clic, aparece, nos da la posibilidad de escribir el nombre. Ahí tendríamos que poner el nombre. Esto es muy práctico para la hora de las preguntas, para podernos dirigir. Donde pone mi, hay que poner el nombre de cada uno de las personas, el nombre de cada uno y darle a aceptar. Y de esa manera ya estamos localizados. Ya sabemos quién es y en un momento determinado nos podemos dirigir, ¿vale? Con darle a aceptar. ¿Ok? Vale, por último, un tema, esto para todos, porque algunos ya lo saben, pero bueno, en la parte inferior izquierda de la pantalla está el chat y hay una mano, aparece una mano, que también esa mano va a ser muy útil en la turno de preguntas porque nos va a permitir saber quién quiere preguntar algo. Simplemente hace un clic y ya con eso nos deja constancia de que le quiere preguntar algo a Mariano, ¿vale? Don Mariano, si te parece, esperamos unos pocos minutos a que terminen de incorporarse los más rezagados y empezamos en un par de minutos. Mariano, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Jorge, Gunón, a todos y a todas, claro. Simplemente pedir un minuto para aclarar un tema que estuvimos... Lo escuchaba, perdón, Jorge, lo escuchaba con retraso. Vale, Mariano, pues de acuerdo, esperamos dos minutos así y seguimos. Simplemente comentar un tema que ayer dijo Ben Añiona sobre el taller que se va a organizar y quería puntualizar y aclarar que no va a empezar el lunes que viene, porque la semana que viene seguimos teniendo estos encuentros de las 12 del mediodía. Entonces, lo que sí haremos es la semana que viene comunicaros lo antes posible, además, cómo se van a organizar esos talleres, porque van a ser gratuitos, pero va a haber que apuntarse, ¿vale? No van a ser del mismo modo que estamos haciendo las videoconferencias. Y serán con la misma herramienta probablemente que estamos utilizando, pero puede que sea en otro horario o puede que sea... Pero la hora de las 12 a la 1 la seguimos reservando para este tipo de encuentros, ¿vale? Quería aclarar solo eso y la semana que viene haremos llegar tanto el taller de Ben Añiona como otros que estamos preparando para hacer de forma virtual para que cada una de las personas que estáis aquí o de las que no estáis aquí y quieran apuntarse puedan hacerlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto, perfecto. Vale, muchas gracias Héctor por la aclaración. Sí, porque el taller de ayer de Ben Añiona gustó mucho a mucha gente. Ha habido muchas personas que nos han dicho que les gustó mucho. Ayer tuvimos un taller, una aproximación, un taller sobre IT en Mariano y, bueno, la verdad que a la gente le gustó mucho, le gustó mucho porque detrás hay una serie de talleres, en concreto a las 10, que, bueno, como los hagamos vamos a saber un montón. Vamos a terminar casi medio informáticos, pero bueno. Bueno, yo creo que estamos 60 personas en el grupo, son las 12 y 4 y si os parece, para que no se nos vaya demasiado de tiempo, comenzamos. ¿Os parece? Entonces, bueno, lo primero de todo, para que no se me olvide, pediros a todos, menos a Mariano, que apaguéis el micrófono. Ya sabéis, por favor, ahí al lado del botoncito rojo, el de al lado del micrófono apagado. Y presentaros a Mariano López. Tenemos la suerte y la generosidad por su parte de que hoy nos acompaña Mariano López. Mariano López es el director de la revista Viajar, como sabéis, es la revista más prestigiosa en el mundo de viajes del Grupo Z. Es el director desde 1996 y tiene una grandísima experiencia en todo el mundo de lo que es el tema de los viajes. Él es un viajero irredento, no puede evitarlo. Su vocación es la de viajero y de reportero también, puesto que estudió periodismo y lógicamente es parte de su vida profesional. Y ha tenido la suerte, como él mismo reconoce, de haber podido visitar los sitios más atractivos del globo. Y él dice que, entre otros, y a modo de ejemplo, desde la Sierra de Cuenca hasta la Antártida, para que de alguna manera no necesariamente hay que irse tan lejos, tan lejos, para encontrar algo maravilloso. Es medalla al mérito turístico del Gobierno de España y colaborador habitual de Onda Cero. Bueno, en definitiva, una persona con un gran conocimiento y un personaje en el mundo de los viajes. Mariano, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras, estamos todos a tu lado. Encantados de escuchar. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su interés y por sus iniciativas. A mí me ha contado Jorge estos días, bueno, algunas de las cosas que están ustedes realizando y yo me admiro, lo celebro. Y me ha encantado en el primer momento, para vernos modestamente, para ver que podemos hoy aportar información y alguna despeñita sobre algún detalle. Por supuesto, me hubiera gustado estar allí, mismo con ustedes, disfrutar del día, disfrutar de la compañía. A mí esto de la informática, voy a tener que hacer muchos talleres antes de que me acostumbre. Y más talleres aún para que me guste. Pero bueno, vamos a verlo. Bien, vamos a ver. Me decía Jorge, vamos a hablar del futuro. Bueno, pues con una pega que compartirán todos ustedes. Hablar del próximo mes es muy complicado, muy complicado. Yo no he encontrado ninguna bola de cristal capaz de dibujarnos cómo vamos a vivir en el tema de los viajes el próximo mes. Me temo, hay algún indicador que señala que no vamos a poder ir muy lejos. Pero sí va a ser más fácil hablar de los próximos años. Porque si algo ha demostrado el turismo, especialmente, bueno, en los últimos 20, 30 años, es eso que llaman ahora, como le ponen siempre el adjetivo, la resiliencia. Es decir, su capacidad de superación de infinitas crisis, que cuando estábamos dentro de la crisis pensábamos que era imposible salir de ahí. Crisis relacionadas con el aumento del precio del petróleo, crisis relacionadas con la seguridad. Esta también tiene que ver con la seguridad, pero de otro tipo. Crisis relacionadas... Ahí va, que se ha silenciado este. Las relaciones dentro del mundo de los viajes han continuado, han mejorado, no solamente porque el mundo ha girado a favor del turismo, sino porque el mundo ha girado a favor de una economía global y eso es lo que vamos a ver. Si les parece, yo voy a, vamos a hablar, el tema era del 2030, voy a procurar ser lo más rápido que pueda para que luego nos quede algún tiempo para el coloquio y, por supuesto, dentro del coloquio, si ustedes quieren abordar preguntas, temas relacionados con el próximo mes o con los próximos meses, yo a su disposición porque alguna información voy recopilando. Voy a ver si soy capaz de colocar la conferencia aquí y vamos repachándola. A ver, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver si soy capaz. Lo ensayé con Jorge y todo funcionaba. Vamos a ver si hoy... Sí, y si no, tranquilo que pasamos al plan B, ¿eh? No, ya, 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 vamos a ver, digo compartir y tendría que dejarme ahora... A ver, tendría que dejarme recuperar el archivo, ¿no? Sí, simplemente tendrías que darle al archivo para que se te abra. Te estamos... Ah, vale, 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 entonces, perfecto, perfecto. Estaba yo esperando que me dejara, que me dejara, que me dejara... Voy, ahora yo creo, vamos a ver... Estoy abriendo el archivo. No, está saliendo ahora lo que estás viendo en pantalla, que estoy yo, pero tendrías que acercarte a donde tú tienes la presentación, darle clic y abrir en la presentación. Ahora... Tiene pinta, yo creo que sí, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿no? Efectivamente. Bueno, 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 estupendo. Estoy por irme un rato a la cocina y celebrarlo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Hablando de... Ponlo en grande, por favor, Mariano. Ponle la pantalla en grande, la diapositiva en grande. Un segundín. En modo presentación. No, 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 en la presentación, donde tienes la pantallita, o sea, al lado de lo que has movido, ves que hay una especie de pantalla que tiene como una peana a la mano izquierda. Ves como un libro, ves como un libro y una pantalla, en esa pantalla, dale clic en esa pantalla. Un poquito más para la derecha, un poco más para la derecha, más, 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 ahí no. No, ahí, más, más a la derecha, la siguiente. Espera, ahora la tienes, la última a la derecha, el último icono a la derecha, el último, el último ese, ahí, clic. Ahí estás, vale, ya estás. Si quieres ocultar, ocultamos y ya está. Muy bien. Perfecto. Lo único, sí, el problema que puedo tener con el sonido, porque de vez en cuando veo que se desconecta el micrófono. Vale, no, yo te aviso. Tú no te preocupes que yo te aviso. Bueno, vamos a ver. Entiendo, y al explicar lo que me disculpen, que algunas de las referencias que estamos haciendo es como si ahora nos situáramos hace cuatro meses. Algunos datos son, van a, son tendencia y por eso son importantes y otros datos hay que actualizarlos y también ver cómo vamos a estar dentro de un año, dentro de dos años. El mundo de los viajes en el 2030 hay como tres grandes parámetros que son los que han cambiado el mundo de los viajes en las últimas dos, tres décadas. Esos parámetros son internet, comento aquí que para muchos puede ser, quizá es la revolución mayor que estamos viviendo, que tiene muchas aristas, muchos flecos, muy importante. China es otra enorme revolución. En muy poco tiempo, China ha sacado 800 millones de personas atrás de la pobreza. Ahora mismo, China es la tercera de toda la producción económica mundial, prácticamente se acerca a la pobreza. Y luego, la aviación, que es lo que vamos a repasar más fácil. La aviación, hasta hace tres meses por lo menos, son datos del año pasado, del cierre del año pasado, del 2019. 4.500 millones de viajeros, 45.000 rutas aéreas. El récord de vuelos se registró el año pasado, el 25 de julio, 230.000 vuelos en un día. Dice, sí, pero siempre podemos hablar de eso, pero es que ahora la aviación está parada. Está parada, efectivamente, y piensa en una caída del número de viajeros este año que puede estar en el torno del 30%. Pero ojo, porque, por ejemplo, hoy EasyJet ya ha empezado a vender viajes para la Semana Santa del 2021. Ha abierto ya el portal y la aviación no se evapora. Estamos en un momento difícil de ver, pero está la situación. Jamás habían estado tantas ciudades conectadas, jamás había habido tantas rutas y jamás había habido una presencia tan importante, sobre todo en Oriente. Piensen que de las 20 rutas internacionales más transitadas en el mundo, 15 están en Asia. La primera, la más importante, Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y Singapur, que tiene 82 vuelos diarios. O sea, la que siguen, la ruta de Hong Kong a la capital de Taiwán, Jakarta, la ruta entre Singapur y Shanghái. Fuera de Asia, la primera ruta importante, Sydney, Melbourne, en Australia, Mumbai, Delhi, en la India, y luego la ruta de Londres a Nueva York. Los vuelos a fecha del 2019 tenían ese precio de tarifa promedio. Dicen, pero si yo nunca he pagado algo tan barato. Bueno, tarifa promedio en lo que son los datos de la IATA, es decir, el coste del avión. Piensen que cada vez que pagamos un billete pagamos el coste del avión y las tasas del aeropuerto, que a veces tienen un coste similar al del avión. En cualquier caso, las tarifas de los vuelos, y es insisto, el dato de la IATA, de la Asociación Internacional de Tal, están siendo un 60% más baratos que en el año 2000, que está relativamente ahí al lado. Al mismo tiempo se ha avanzado, las líneas aéreas han avanzado en ocupación. Esa sensación que tenemos todos de que cuando entramos ahora en un avión, el avión está lleno. Y hace unos años, no muchos años, pero ya van pasando los años, entrábamos en un avión y siempre había sitio para tumbarse o lo que sea. El beneficio por pasajero, que este año, en fin, un problema, pero el beneficio por pasajero estaba en 5,70 euros. Hay que entender que, entre otros fenómenos, por así decirlo, de la aviación, está este año, dices, este año están las aerolíneas paradas. Ojo que no en todo el mundo van a estar paradas dentro de un mes, pero bueno, las aerolíneas paradas... Gracias.